Bueno, creo que hemos salido muy concentradas como equipo, siguiendo el plan defensivo y, de hecho, aparte de imponernos en cada cuarto, nuestra defensa en los dos primeros ha sido especialmente buena, dejando al rival en 20 puntos y a sus máximas anotadoras por debajo de los registros. Creo que el esfuerzo ha sido colectivo, tanto de apretar el balón, de tener buenas posiciones, de solidaridad en defensa en el esfuerzo y, sobre todo, en ataque. Creo que nuestros lanzamientos venían asistidos, bastante extrapaz y elegir la mejor opción para el equipo. Creo que he visto caras de cada compañera alegrándose del acierto de la que tenía al lado. Y esto se consigue entrenando, pero no es una cuestión táctica, es una cuestión de sensaciones, de compromiso y de química en el vestuario. Sabíamos que, tras el descanso, ellas volverían, tienen jugadoras de mucha calidad y su público está apretando. Hemos solucionado los momentos duros con oficio, de nuevo con acierto y controlando bien la parcela del rebote. Pienso que hemos hecho un sobresfuerzo con seis jugadoras seniors y las jugadoras de nuestro equipo vinculado, pero bueno, tenemos que trabajar, que recuperarnos físicamente y esperar que nuestras jugadoras lesionadas vuelvan lo antes posible. A ver si sumamos a alguien contra en sí, porque los sobresfuerzos seguramente, pese al trabajo de recuperación, pues iremos pagándolos poco a poco. Trabajaremos como equipo para que eso se minimice.